Buenos días, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela. El día de hoy, el Ministerio Público, en su permanente y constante lucha en contra del crimen organizado, contra todo tipo de violencia, de delincuencia organizada, que atente contra la paz de la República, quiere presentar el desmantelamiento, vamos a decirlo así, de dos bandas que actuaron de manera paralela, diferente, en el tráfico de drogas en nuestro país. Presentaremos en todo caso, entonces, dos casos de incautación de drogas que ratifican el esfuerzo del Estado venezolano en su conjunto, de los órganos auxiliares del sistema de justicia, del Ministerio Público, de los tribunales penales, de nuestras policías, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para erradicar este flagelo del territorio nacional. El primer caso que voy a presentar tiene que ver con la detención, el pasado 10 de febrero, de una aeronave que fue detectada volando sin permiso en el espacio aéreo venezolano. La misma aeronave, como pueden observar acá, fue forzada a aterrizar por los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Observen que la aeronave no tiene siglas. Aparte de que volaba sin permiso, si acercan las cámaras podrán observar que ni siquiera tenía siglas. Forzada, repito, para aterrizar en el aeropuerto internacional Jacinto Lara de Barquisimeto, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana hallaron en su interior nada más y nada menos que 482 kilogramos de cocaína, además de 420 litros de combustible de avioneta. Aquí puede observarse cuando se detiene a los sujetos y el cargamento que portaban de esta ilícita, repito, ilícito cargamento. Aquí podemos observar también el volumen, el tamaño de toda esta droga incautada, de manera, vamos a decirlo así, impecable por nuestros funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. En este procedimiento fueron detenidos los ciudadanos Jacques Villeneuve da Silva Costa y Matheus Chávez Fernández, ambos de nacionalidad brasileña. El 13 de febrero se realizó la audiencia de presentación en el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones del Control del Estado Lara, donde el Ministerio Público precalificó los delitos de 1. Transporte ilícito agravado de sustancia estupefaciente, circulación aérea en zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, circulación aérea por zonas distintas a las establecidas de aeropuertos no autorizados, desviación y obtención fraudulenta de ruta, aeronaves sin señales, igualmente transporte de mercancía peligrosa, contrabando agravado y asociación para delinquir. Pudiéramos decir que esta incautación ha sido la más grande incautación de cocaína en los últimos seis meses. Pudiéramos agregar a ello que la modalidad de tráfico de drogas en aviones desde la llegada nuestra al Ministerio Público hemos incautado 42 aeronaves vinculadas al tráfico de drogas y de allí se ha desprendido la privativa libertad de 24 personas. Igualmente, como dije, vamos a presentar dos casos. Detectamos otro caso de tráfico de drogas en la urbanización San Bernardino, en Caracas, también el pasado 17 de febrero. Funcionarios adscritos a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, FAES, avistaron a dos ciudadanos a bordo de un vehículo en actitud sospechosa, los cuales hicieron caso omiso a la señal de alto y huyeron, por los cuales fueron perseguidos. El vehículo entró en un edificio donde fue alcanzado, allí los funcionarios realizaron una inspección corporal a los tripulantes sin encontrar objeto de interés criminalístico. Sin embargo, en el vehículo consiguieron una llave de un maletero ubicado en el estacionamiento y allí se encontró una maleta contentiva en el interior de dos bolsos, cada uno con cinco panelas de cocaína para un total de 10 kilogramos. Podremos observar acá a estas personas detenidas con la droga también que les fue incautada. En este procedimiento fueron detenidos los ciudadanos Benedetto Canyemi Miranda de 45 años de edad con su hijo, imagínense ustedes. Benedetto José Canyemi Rojas de 25 años de edad. Imagínense, tremendo padre que instiga, que lleva a su hijo a delinquir y hoy están privados de libertad ambos. Las investigaciones han enrojado que este cargamento estaría dirigido a Portugal, específicamente sería transportado en un vuelo de TAP Portugal con destino a Lisboa. Quiero destacar que Benedetto Canyemi Miranda sería el coordinador de una red que se presume habría estado enviando droga a Portugal con frecuencia quincenal. Por lo tanto, exhortamos a las autoridades de Portugal a que investiguen y averigüen qué tipo de complicidad interna debe haber o seguro debe haber en el aeropuerto de Lisboa para que este transporte digamos de forma quincenal y periódica fuese llevado allá sin que hasta el momento en Portugal hayan sido avistados, hayan sido detenidos o detectados estos traficantes. Quiero destacar que este sujeto Benedetto Canyemi se encuentra vinculado con la fuga de Carlos Ortega ocurrida en el año 2006. Total de droga incautada hasta la fecha debo destacar el combate ha sido sumamente fuerte en estos tiempos de gestión que llevamos dos años y medio desde agosto del año 2017 han sido incautadas 60.33 toneladas de cocaína 27.9 toneladas de marihuana y 113 kilos de otras drogas para un total de 88.3 toneladas en este periodo han ingresado 26.052 casos se han presentado 37.409 imputaciones repito 37.490 imputaciones 11.611 acusaciones y se han obtenido 3.391 sentencias condenatorias ya para finalizar quiero destacar una jornada que estamos realizando y quisiéramos que estuvieran atentos toda la comunidad porque estamos arrancando el día de hoy una serie de medidas para perfeccionar los procesos de entrega de vehículos que se encuentran en depósitos judiciales recordemos que el año pasado hicimos una jornada similar por ello hemos reformado la circular que regula el trámito de solicitudes de devolución de vehículos automotores ante el ministerio público con esta reforma se permite que los vehículos sean entregados en calidad de guarda y custodia para que el solicitante se haga responsable de su cuidado y conservación hasta que se resuelva sobre su devolución definitiva con la expresa prohibición de efectuar cualquier acto de disposición enajenación o gravamen dicha modalidad permite el uso exclusivo del objeto a favor del solicitante y conlleva la exclusión del vehículo del sistema integrado de información policial CIPOL también se prevé la entrega de en calidad de depósito que comprenderá la devolución condicionada del vehículo al solicitante para que el mismo permanezca aparcado bajo su responsabilidad cuidado y conservación en el lugar que le sea fijado en relación al lapso para pronunciarse sobre la devolución de un vehículo plenamente identificado que no presente irregularidades en sus seriales y cuya documentación esté corroborada se redujo de 72 horas a 48 horas además hemos iniciado esta semana una jornada especial de entrega de vehículos contando con la presencia de fiscales del Ministerio Público conjuntamente con expertos adscritos al departamento de experticia del 6 CPC quienes estarán desplegados en los diversos estacionamientos judiciales del país en esta jornada se permitirá además la posibilidad de que sea actualizado el listado de vehículos solicitados que se encuentran en el portal web del Ministerio Público porque debo destacar que en el año 2019 con esta jornada que hicimos similar a esta nuestra institución hizo entrega de 7.232 vehículos a sus propietarios ¿qué se quiere con esta nueva vamos a decir acción que refuerza a las anteriores? que se acabe de manera definitiva o disminuir hacia lograr erradicar la corrupción que hay en el manejo de el tema vehicular donde las depositarias judiciales los estacionamientos realmente hacen un lucro ilegal hacen un dinero totalmente al margen de lo que debe ser la legalidad en contra muchas veces de los propietarios de esos vehículos aprovechándose a veces inclusive de irregularidades tontas como este caso que voy a si me permiten nuevamente a presentar lamentablemente y digo lamentablemente porque ustedes van a entender lo que quiero decir cuando refiero el uso que se hace de forma obscena de el tema de la entrega de vehículos y donde funcionarios del ministerio público y de tránsito terrestre participan de manera negativa voy a presentarles un audio de una ex fiscal que ya está detenida del ministerio público en el estado Trujillo Miriam Barrios se llama quien hizo un uso repito abusivo de esta repito legal entrega de un vehículo cuando ya tiene todos los requisitos de ley oigan esto acá ¿cómo estáis? bien ¿qué pasa? todo bien ¿dónde está el peo? ¿está durmiendo o qué? no, el circuito acá va para la piscaría ¿por qué? ¿qué necesitan? que le va a llegar un tacho de una toyota de esa vieja de un coño papero por allá está metiendo un peo entonces ¿en qué tío? pues que le quitaron la toyota y entonces eso pasó para la superior y en la superior una amiga que tiene por ahí le dijo mire eso va a pasar para la primera con la doctora Miriam Barrios ¿quién se lo quitó? se lo quitaron en Santana pensé yo le debes llevar ejercicio y todo bueno vamos a ver le dije yo pero claro eso no es así le dije yo usted sabe y él no entendía sabe y él me decía no claro díganle al señor que venga mañana no pero yo primero voy para hablar con usted para que veamos a ver qué tan gallo está eso a ver qué es lo que hace falta pero venga yo no lo voy a hablar claro yo le dije yo hablé claro por lo menos no está con mí pero ve no claro le dije yo eso es así me dijo bueno no hay problema ah entonces díganle al señor Miriam Barrios con los papeles y esté atento a la llamada cuando nosotros le digamos venga usted se viene que nosotros lo llamamos de mañana a pasado mañana la idea es que el bosque tan gallo está le ponga precio a la vaina ¿me entendéis? le habla claro traiga esto y traiga lo otro no le irá a hacer falta hacerle otra infección por otro lado ya pues ya pues la superior no va a llamar ya la vamos a hacer ya pues ya no porque allá hay mucha oreja bueno está bien yo le digo ya ando lindo qué bien y usted quiere anda limpio lo que usted diga para mí está bien no lo que usted diga no es que usted debe de hablar con usted porque yo no me sé esos precios yo no me sé esas ruedas el que conoce el cliente es el que le den en la capacidad de pagar al cliente bueno está bien pero mañana le damos un diagnóstico a ese problema la capacidad del cliente o sea una vaina no un cliente qué hubo pero yo sí le he llamado mujer sí una sola llamada me cayó ahorita a verga miren qué pasó con el cliente no voy a echarle un rin ahorita ah pues echarle el rin para mí que él no encuentra los papeles y por eso no apareció ajá pero dígale que no de esa manera que nosotros lo sacamos sí eso es lo que le voy a dígale ya no sé que él no tiene papel le deja mierda yo le voy a llamar ahorita mire claro que si no tiene esa verde yo lo saco no voy a decir eso pero mándale a venir para el negocio porque se supone que tiene que pasar la tarjetita claro no pues claro yo le voy a tarjetita o traer un cochinito no le voy a llamar claro pero la negativa es para mañana yo Marlene sí para mañana daría vergüenza sí o sea algunos se ríen pero esto es tragicómico lo cierto es que esta el fiscal ¿verdad? que aquí presentado el caso se encuentra privada de libertad ya fue detenida el día de ayer me estoy refiriendo a la señora fiscal uno del estado Trujillo era la fiscal auxiliar de la fiscalía número uno doctora Miriam Barrios imagínense ustedes cómo se aprovechan de una simple entrega de un vehículo de un agricultor entonces ahí el enlace siempre es un amigo un abogado etcétera para cometer esta fecha y ni siquiera lo llaman víctima sino clientes así que bueno por eso sabiendo que existe este tipo de ilegalidades el ministerio público y ya finalizo pues lanza esta jornada de entrega de vehículos y reforma una circular anterior sobre la guarda y custodia de estos vehículos hasta que se regularice la situación muchas gracias o no